¿Qué es el EBB? Este es estación de bombeo variable, es una marca registrada por nosotros, netamente acuícola, desarrollada para este uso. Esta tiene múltiples beneficios entre los que destacan el control total de la bomba, el aumento de la vida útil de la bomba y el motor eléctrico y sobre todo la disminución de los costos de operación, en este caso de diésel. La verdad es que hemos tenido múltiples ventajas en este proyecto. Nosotros somos una acuícola que estamos lejos de la red eléctrica, estamos aproximadamente a más de 10 kilómetros, con lo cual es un tanto incustiable poner nuestro tendido eléctrico hasta las puertas de la granja. En este sentido nosotros optamos por contar con motogeneradores, plantas generadoras de electricidad para proveer a nuestros motores de este proyecto. En este caso estamos hablando de un cárcamo secundario donde tenemos dos motores eléctricos de 350 caballos cada uno y tenemos una planta de luz, un generador de luz de 450 kilowatts, lo cual nos provee perfectamente para la necesidad. En este cárcamo, en este ejemplo estamos hablando de un ahorro aproximadamente de un 35 al 40%. Marco te comento que el año pasado en esta misma estación estamos funcionando entre 950 litros a 1000 litros al día con un horario estimado y en esta ocasión estamos alrededor de 600 litros por el mismo día en el mismo tiempo de bombeo. Eso nos lleva un 35 o 40%. Luis, me comentan que uno de los retos más complejos y de los costos operativos más fuertes, pues es tener este también control en el flujo para ingresar el agua, bombear el agua a la acuícola. ¿Cómo les ha funcionado el BBN de esta forma? Sí, excelentemente bien Marco, te comento que antes con los motores de combustión teníamos tres motores de 350, hoy son motores eléctricos de 300 HP cada uno, 300 caballos, lo cual son controlados precisamente con estas computadoras que menciono. En algún momento que la carga dinámica, que la marea esté más baja, nosotros podemos seguir bombeando gracias a la computadora que controla el nivel de eficiencia, nosotros mantenemos el mismo flujo o el mismo gasto siempre para el reservorio, para los estanques, gracias a esta computadora sin que haya mayor consumo de combustible para la máquina, para el generador. Tenemos dos cártamos independientes, uno con dos bombas, tenemos como comentaba un generador de 450 kilowatts, lo cual los técnicos decían en el acompañamiento que nos dan, nos dicen que podemos tener hasta tres bombas, pero aquí mi punto es si con un generador estamos teniendo un ahorro hasta de un 40% con las tres bombas, puede ser un poquito mayor el ahorro que tengamos. En Ciotomatización tenemos soluciones para resolver sus necesidades acuícolas, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, visiten nuestra página web y no duden en contactarnos.